La asociación que representa a 15 exportadores de carne mexicana realizó en Toronto su Mexican Beef Gala Testing con carnes ribeye, strip loin y filete tenderloin para demostrar la calidad y sabor de este producto. La Mexican Beef Exporters Association es uno de los 15 exhibidores mexicanos que participan en la Feria de Alimentos Restaurants Canada que se realiza en Toronto. Como parte de esta presencia, los exportadores de carne hicieron una presentación de la calidad, sabor e inocuidad de la carne de res mexicana y resaltaron que continúan mejorando las normas de calidad a beneficio de los consumidores. Estos cortes ahorita estamos trabajando en una clasificación de carne en México. Queremos ofrecerles una calidad muy estándar a nuestro público de Canadá, a nuestro público del resto del mundo. Este ganado que tenemos nosotros en México, nos guardamos casi con la misma normas de calidad o superiores que las de Canadá y Estados Unidos. México creció 559% en su producción de carne entre 2007 y 2017, al pasar de 32.225 toneladas métricas a 212.336 toneladas métricas en ese periodo, señala la Asociación de Exportadores que prevé una producción de carne mexicana para este año de 220.000 toneladas métricas. Con información de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.